Las calles de nuestro país necesitan mantenimiento, así lo asegura el Laboratorio de Ingeniería de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, más conocido como la NAME. Y es que la condición actual de la Red Vial Nacional se ha agravado, pues desde hace algunos años los contratos de mantenimiento vial están suspendidos. Barrantes, quien coordina la Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Vial Nacional de la NAME, explicó que esos 1.300 kilómetros están sufriendo daños como huecos, deformaciones, agrietamientos y hundimientos, lo cual responde a una falta de mantenimiento. Consultamos al respecto a conductores que transitan regularmente por algunas de las vías de la Red Vial Nacional en el gran área metropolitana y estas fueron sus apreciaciones. Las rutas que más transito son quizás la Ruta 27, Circunvalación y carreteras en San José como Avenida 10, Avenida 8. Hay días que uno se queja y hay días que no se queja, pero la verdad es que sí hay cosas que son muy inconsistentes, muchos huecos y muchas, cuando hacen los arreglos como que le dan vuelta a los huecos más bien, entonces quedan topes, entonces no, digamos, del 1 al 10 les podría poner un 6, 5 o 6. Las calles están fatalmente, es algo increíble, huecos en todo lado, y es verdad lo que dicen, uno se capea a uno para caer en 15 más, se daña el vehículo de estar pasando huecos, a veces pasa que hay huecos que no se ven, el marchamo, carísimo, y nadie le da a uno para el mantenimiento del vehículo, pero tampoco se ve el marchamo en calles, está horrible la situación. De cualquier ruta que lo lleven a uno, todo lo mismo, tiene que andarse uno quitando el montón de huecos que hay, porque como carretera no hay, solo callecillas y llenas de huecos, a menos esta calle que vea, hace más de como 5 años que le habían cambiado el alfalto y vea, no hay señalamiento de nada, de aquí, de la bus salen los carros para arriba en contravía. Las recomendaciones que daría, primero es una buena coordinación entre instituciones, porque también pasa mucho, por ejemplo, cerca de donde yo resido, ahí llega el AIA y empiezo a hacer arreglos, y lo que hace son, cuando después de hacer los arreglos, arregla la calle, pero no la deja para nada bien. Las lluvias, el tránsito y otras externalidades topográficas, climáticas y geotécnicas son parte de los factores que inciden en el deterioro de las carreteras, por eso es tan importante que las autoridades ejecuten acciones cuanto antes. Primero es eso, definir una estrategia de cara a las necesidades que tenemos actualmente. Tenemos serios problemas de recursos, no tenemos el dinero suficiente para dar ese mantenimiento, para reactivar esos contratos de conservación, es importante que esto se reactive lo antes posible, darle mantenimiento a las carreteras, y además necesitamos un sistema de gestión de activos viales que nos permita optimizar los recursos. Barrantes indicó que la falta de mantenimiento le costaría al país cerca de ocho años de recuperación y una inversión de aproximadamente 235 mil millones de colones. Desde la U intentó conversar con el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.